¡Vecino! 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 ¡Estamos llegando ya! ¡Hemos llegado a una isla por fin, vecino! ¡Ey! ¿Y esto qué es? Es verdad, ¿qué es esto? ¡Buah! Pero es gigante, ¿eh? ¡Es verdad! A ver aquí... Aquí hay una puerta... ¡¿Qué?! ¡Vecino, mira! ¡¿Qué es?! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Súbete! Que yo di piloto de avión ¡Mira, vecino! ¡Vámonos, vecino! ¡Vecino! ¿Y eso qué es, negro? ¿Qué es? ¡Eh! ¿Esto qué es? A ver... ¡Buah, vecino! ¡Mira esto! Un parque... Un montón de cosas... ¿Vamos aquí? ¡Vecino, creo que es un circuito de carreras! ¡Uh! ¡Sí, chica! ¡Es un circuito de carreras, vecino! ¡Vamos, coge un coche! ¡No, pues yo no tiro carreras! ¿Y si nos chocamos? ¡Claro, vecino! ¡Vamos a chocarlos! ¡Vamos, vecino! ¡Dios, vecino! ¡Es así volando, vecino! ¡He llegado! ¡He llegado a una casa! ¡Muy extraño! ¡Ya! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Es una cabaña, la chino! ¡Vale! ¿Hacemos otra? ¡Sí, vamos! ¡Vale, vecino! ¡Vale, vecino! ¡Usa el turbo tú! ¡Para que hueles! ¡Que no me veas cómo es así! ¡Vale! ¡Ah! ¡Mira, vecino! ¡Mira, mi terrapiño! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vete, no! ¡Ayuda! ¡Vale, ya! ¡Vale, espérate! ¡Que voy a Maridora! ¿Ves como Maridora? ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Usa el turbo tú! ¡No! ¡Es el que yo! ¡Guau! ¿Dónde estás? En la pista aún. No ha salido muy bien. ¡Otra vez! ¡Mira, yo! ¡Mira! ¿Me están viendo? ¡Eh, no! ¡Estoy en la cabaña esta! ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, vamos a la cabaña a explorarla. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vecino! ¡Eh! ¿Esto qué es? ¡Eh! ¿Qué es el búnker? ¡Es verdad! ¡Esto es un búnker! ¡Mira! ¡¿Qué?! ¡Vecino! ¡Eh! ¡Vecino! ¡Pero mira esto! ¡Eh! ¡Vecino! ¡Que hay un gnomo! ¡Mira! ¡No! ¡Pobrecito! Bueno, hay que cuidar el celo. ¡Eh! ¡Ahí hay otro! ¡Eh! ¡Hay una cárcel! ¡No quiero volver a ver más! ¡No! ¡Hay una cárcel! ¡Es verdad! ¡A ver! ¡Si la puedo abrir! ¡A ver! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vecino! ¡Es otra! ¡A ver! ¿Un ascensor? ¡No! ¡El ascensor no! ¡El ascensor no! ¡El ascensor no! ¡Quiero verlo después! ¡Vamos a subir arriba! ¡Va! ¿Pero por qué no quieres ver el ascensor? Porque... ¡No sé! ¡Eso es lo último que quiero ver! ¡Eh! ¡A ver! ¡Vaya a ver! ¡Vecino! ¡Eh! ¡Vecino! 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 ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¿Qué? ¿Pero tú eres un detector o algo? ¡Esto es el... ¡Esto es el ascensor! ¿Qué? ¿Entonces? ¡Vecino! ¡Yo creo que esto es obra del profesor Placa Placa! ¡Puede ser! ¡Es casi imposible! ¡Porque nos hemos ido muy lejos! ¡De la nieve! ¡Pero yo creo que es el profesor! ¡Pero! 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 ¡Si! ¡¿Qué te puso chips?! ¡¿Qué te puso chips?! ¡Me dijiste! ¡Microchips?! ¡No sé! ¡No me acuerdo de nada! ¡Porque me desmayé! ¡Eh! Bueno! ¡Vamos! ¡Este es el mi coche o...? ¡No! ¡No sé! ¡Vecino! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso vecino? ¡Es verdad! ¿Eso qué es? ¡Vamos a ver! ¡Vamos, pequeñito! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Pero! Se empezará de aquí, ¿no? ¡Es un parkour! ¡A ver! ¡Voy a aprender a hacer parkour! ¡No! 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 No hace mucho daño, o sea, te da un toque, te da un toque. ¡Con el jetpack! ¡Ah! ¡Es verdad! Bueno, da igual, yo lo quiero hacer sin jetpack. Es que no se puede hacer sin jetpack. ¡Ah! ¡Mira! Este se empieza desde aquí, se empieza desde aquí. ¡Ah! Vale, vale. Esto se puede hacer sin jetpack, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, se puede hacer sin jetpack. ¡Wow! 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 ¡Eso ya lo ha decidido! ¡Qué planta! ¡Perdino! ¡Eh! ¿Esto qué es? Estamos en una casa. ¡Es verdad! ¡Qué bonito se pone! ¡Ey! ¿Esto de aquí? ¡Es verdad! ¡Vamos a ver! ¡Eh! Aquí hay yo algo de tomate, pero luego lo vemos, ¿no? Sí, luego lo vemos. Sí, luego lo vemos. Ahora no me apetece un tomate. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Que se me acaba! ¡Uy! Creo que es para tirarse por aquí, ¿me tiro? ¡No, eso no! ¡Eso no! ¡Los árboles! ¡Los árboles! ¡Los árboles! ¡Es verdad! ¡No! ¡Pero! ¡Ahí hay una cosa para tirarse! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Wa あ! ¡Wa a no! ¡Dios, vecino! ¡A ver! ¡Dios, no! A ver ¿entramos aquí? entramos aquí ¿Vecino, entramos aquí ¿Dónde? ¡Ah! ¿Los árboles? Sí Vamo ¿Que? ¡No se puede! ¡Vecino! ¡Yo vamos, vamos! Vecino, y mira, mira lo que hay dentro Hay como Un círculo de setas O gatas No sé vecino, esto es muy raro Vámonos Aquí, aquí ya se puede No podemos entrar Creo ¿Con el avión? ¿Eso qué es? ¿El qué? Esto Es verdad, esto que es, que hay un palido Palido de pescado Vecino, que hay un pescado sujetando palido de pescado Loco Hemos hecho un buen trabajo para los niños Hola Yo quiero el menú de 33 euros Vecino, que no hay nadie ¿Cómo? Podemos entrar a... A... Y a robar ¿Esto es tu menú? Eh vecino, mira, mira esto Esto es un menú que está muy rico Que te da energía Es verdad No, vecino Es que hay otro Vale Ahí está A ver Lo llevamos esto Eh vecino, que hay una planta de arriba Es verdad A ver ¿What? ¿Qué? Esto será el almacén o algo ¿Qué es esto? O es un búnker o algo Porque mira Eh vecino, aquí hay dinero A ver Sí, mira el dinero Ha soltado Corre, coge, coge Vale Eh, mira, mira Mira lo que hay aquí ¿Qué? ¿What? Lo pescao Y otra vez Bueno, coge bebidas energéticas Coge Que te ha parecido ver como una joyería o algo Eh, mira, aquí hay más Ven Voy, voy Dame un truco que aprendí el otro día Mira, mira Ven, ven Ven, te vienes aquí Ven, ven Cerca ¿Qué haces así? ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué bien! Vamos vecino ¿Esto qué es? Es como una especie de banco, ¿no? ¿Qué es eso? Es verdad Vamos a ver Ah, mira Se entra por aquí ¿Por dónde? Por aquí Por aquí Ven ¿Por el otro lado? Por el... Sí, por el otro lado Por el otro lado Por aquí Ah, está en la entrada No te pongas el arma No te pongas el arma No te pongas el arma Por si acaso ¿Qué? Esto es una joyería Coge, coge, coge Solo para mí Vamos vecino ¿Las tienes? Espérate Me faltan aquí Me faltan aquí Una foga Sí, sí Voy a cogerme Todos los pares de pendientes Esto Esto Hasta había dinero Aquí Vecino Este es muy valioso Porque estaba en una casa Vale Vale ¿Ya está? Ah, no No, no Mira Vecino, ayuda Ya está ¿Qué te pasa? Ah, mira Ahí va Vale ¿Esto es lo último? Vecino Esto tiene que ser Otro más valioso Mira Mira vecino Porque está escondido ¿No? Sí, mira 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 Eso, eso Esto Lo de las cajas Es verdad Vale 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 Ah, mira Aquí Y ya está Y ya está Que nos van a pie Vámonos Aquí Ahí Vamos Coge esto y ya Vecino Coge esto y ya Vale Vámonos Vecino Corre, corre, corre Vámonos Aquí, aquí Este, este Ah Y este No quiero que todo Nada Vale Esto Y ya está Ya está Vámonos 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 Aquí, aquí Esto No se puede Ah, no, sí Vámonos Corre, corre, corre Corre, corre Hay que cerrar Vale ¿Dónde estás? Aquí Aquí hay una gasolinera Pero qué raro Ahí hay otra Qué guapo Le están haciendo competencia Puedes ser Vecino Vecino Aquí pone gasolinera Mora Pone Es verdad Mirad Ahí A ver Este es un mecánico De coches Esta es la gasolinera Mora Está guapa A ver Por aquí A ver Por dentro En esto Creo que ese es un parque Es verdad Bueno Vecino Vamos a Mirar las Vecino Mira esta casa ¿No te suena un poco familiar? Mira Vuela Es verdad Esa era nuestra antigua casa Vecino Que nos la han robado Vamos a Vamos ahí Vamos ahí Vamos ¿Estás? Sí Estoy llamo Vecino Vecino ¿Y esto? Bueno vecino Tú vete a dejar los coches En el parque ¿Vale? Vale Vale Yo mientras Voy a ver aquí ¿Quién es? ¿Quién es? Toc 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 Hola Quería preguntarle ¿Quién le ha dado esta casa? Un amigo ¿Qué amigo? Tenía una escuela Se la incendiaron Y pues me dio esta casa ¿Cómo? Llevaba el pelo azul Decía mucho Placa placa ¿Y era profesor? Sí, era profesor Es lo primero que he dicho Pero ¿Y qué le pasó a tu amigo? Eh Bueno Se fue de la ciudad Y me dejó esta casa Y bueno Yo soy bruja Y puedo volar ¿Cómo? Yo puedo hacer lo que tú quieras Hasta me puedo teletransportar Venga, venga Teletransportate Teletransportate Pues sígueme A ver Vemos Si puedes Pero Pero una cosa Eh ¿Le destruyeron la escuela o algo? Sí Bueno Ya no te pasa Adiós ¿Qué? Pero ¿Hola? ¿Bruja? ¿Bruja? Hola ¿Lista? ¿Bruja? ¿Dónde estás? ¿Vecino? ¿Vecino? ¿Cómo que? ¿Vecino? ¿Eres tú? ¿Vecino? 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 Vecino placa placa ¿Y qué abajo? Ah, mira He visto una bruja ¿Y qué hacía? Teletransportarse y volar Sin jefa ¿Cómo ha hecho eso? No sé ¿Pero me crees? Sí, te lo creo Ah, y vecino Y vecino Mira Digo lo que me ha contado ¿Qué? Me ha contado Que esta casa Se la dio Un hombre Con el pelo azul Que tenía una escuela Que se la reventaron Y decía mucho Placa placa No Sí Tío No me deja en paz El profesor placa placa Estoy hasta un hombre Vecino Mira Hay que colarse En la casa de la bruja ¿Eh? Y te enseño las cámaras Porque mira Aquí hay cámaras Y ya empieza a volar aquí Aquí ha empezado Vamos Cuidado vecino Que tenía una pinta de chunga De que te metía una hostia Vale, mira Aquí 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 Bueno Vamos a A tu bunker Vale, vamos Vamos Ah, bueno No, no, no Si yo no sabía Que tenía bunker Nada, nada Vale Tres Dos Uno Bueno vecino Mira Míralo aquí ¿Eh? No, espérate Que esta Te lo he ocurrido ¿Quieres venir A una cosa Que nunca te conté? ¿Cómo que nunca me has contado? Que nunca me has contado ¿Cómo? ¿En serio? ¿Y por qué nunca me lo has contado? Verás Es una historia muy larga Tenía un amigo Que era uno de mis mejores amigos Llamado Álvaro ¿Sí? Que Me gastó una broma Yo ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Me O sea, con Con esto de escabar Me excavó todo esto Y pues Pues me hizo todo este agujero Y te enfadaste Y nunca he vuelto a saber nada De él Bueno Eh Se fue de casa Sí Yo resuelve esta cosa Porque no me la habías contado Eran Recuerdos malos Y bueno Aquí podemos ver Mira Mira, eh La voy a correr hacia atrás Quita, quita, quita Que yo soy informático Me la he cargado Tenemos que ir a otra Aquí, aquí, aquí Aquí hay otra Ah, vale, es verdad Vale Me voy a hackear La voy a conectar A las cámaras ¿Qué es esto? Vale Mira La corro y mira ¿Cómo? Y mira Mira, mira Mira en la otra Del gym Mira en la otra Del gym Quita, quita, quita Lo corro y mira Y desapareces Sí Y luego mira Yo he intentado hacerlo Pero no No he podido O sea Es ella Es verdad Vale Bueno Yo quiero irme ya a dormir Sí Y aunque Mañana me gustaría Investigar En el bosque Y a mí Bueno Vecino ¿Y si dormimos en el búnker? ¿El de la cabaña? Sí, sí Porque el de la bruja No nos va a dejar Vecino El de la bruja No Porque O si no Seguro que Que nos mata O algo Porque Sabía que Podía hacer magia Y seguro que Incluso podía Levantar cosas Con la mente Vecino Ah, vale Vamos, vamos Yo creo que Esa bruja Ven, ven, ven Con la avioneta Con la avioneta Vale Espérate Esta vez No quiero con mi sitio Vale Vale Vecino Dale a la palanca Muy fuerte Vale Frena 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 Cuidado Y ahora mira Cómo cae Ah, pues muy bien Vale Aunque no lexalmente conduciste Y hubiesen Quitado el avion ¿Dónde estás? Estoy aquí ¿Está? ¿Te haces ahí? Vamos Bueno ¿Dormimos en la cárcel? Claro que sí Vale Le he roto la cerradura Así que no No podemos estar descerrados Espérate La rompen Ahí Bueno, si la había roto yo Pero bueno Vale Buenas noches vecino Bueno, yo voy a estar aquí sentado